Hoy os traemos este pequeño vídeo sobre algo que he encontrado yo por ahí investigando sobre Mortal Kombat y Saturn. ¿Qué será? Pues eso, el otro día estaba además de embulando por ebay buscando cosillas de Mortal Kombat mirando por ahí, a ver, más que nada para saber a qué precios estaba la versión americana del Mortal Kombat Trilogy de Saturn porque tengo la europea y digo, pues voy a ver más o menos cómo está la americana y el caso es que buscando, buscando, me tropecé con una cosa bastante curiosa, porque también estuve buscando el Mortal Kombat 2 americano de Saturn y entre los anuncios me encontré con uno, que tenía puesta esta imagen que os voy a poner aquí, ¿qué es este anuncio? vale, pues ese anuncio es un anuncio de Mortal Kombat 1 y 2 eso no es especialmente raro podéis ver aquí tengo ese mismo juego en Game Boy vale, es básicamente el Mortal Kombat 1 y el Mortal Kombat 2 metidos en un cartuchillo de Game Boy un recopilatorio de los de toda la vida sí, no tiene ningún misterio y también salió en PC que es lo mismo, lo único que hicieron es meter en una misma caja el Mortal Kombat 1 y el Mortal Kombat 2 de PC ahí tenéis una imagen que también os va a ponerás del de PC, su cajita y sus discos y las versiones distintas del de Game Boy este que tengo aquí también vale, ¿qué pasa con esto? yo me acuerdo que esto es la época que lo anunciaron en revistas y yo dije, oye, ¿y esto cómo va? ¿van a mezclar el Mortal Kombat 1 con el 2? ¿los luchadores del 1 y del 2 y todo eso y tal? no al final solo era el típico cartucho que trae los dos juegos dije, bueno, pues ya está me encontré el anuncio este en Ebay vi que era una página como una revista y digo, anda, mira qué curioso no recuerdo yo que anunciaran esto esto así por la época debe ser una revista americana o algo por el estilo y el caso es que abajo de la página vienen los sistemas para los que va a salir ese Mortal Kombat 1 y 2 si os fijáis abajo pone PC y al lado en vez de Game Boy pone Sega Saturn chan chan ¿cómo puede ser esto? Sega Saturn Sega Saturn está aquí los tengo Mortal Kombat 2 Mortal Kombat 3 y el Mortal Kombat Trilogy sabemos que estuvieron en desarrollo otro Mortal Kombat que es el Mythologies el Mortal Kombat Mythologies el de Sub-Zero de Playstation ese iba a salir para Saturn también y lo cancelaron pero yo dije, bueno, pues esto cómo puede ser será una rata o algo así y digo, pues a ver si es que de verdad lo iban a sacar en Saturn este 1 y 2 que en verdad no tiene ningún misterio porque lo único que habría sido es un disco en el que habrían venido el Mortal Kombat 1 y el Mortal Kombat 2 el problema es que aunque si hay Mortal Kombat 2 en Saturn no hay Mortal Kombat 1 en Saturn entonces quiere decir este anuncio que en algún momento pudo estar en desarrollo un Mortal Kombat 1 para Saturn para incluirlo en esta recopilación en este combo de juegos posegué lo mismo aquí tengo el de Mega CD que las cajas de Mega CD son de Mega CD americano son parecidas a las de Saturn podría haber venido con una portada parecida evidentemente no lo habrían sacado suelto lo habrían sacado este pack pero vamos el Mortal Kombat 2 que habría venido es este el mismo que tengo aquí lo habrían metido en el mismo disco la misma ISO y habrían metido el 1 también si llegó a estar en un anuncio en una revista es porque igual es decir, podrían llegar a tenerlo bastante avanzado lo curioso es que la revista en ese anuncio no hubiera anunciado la versión de Game Boy entonces debe ser que todavía no estaba tan avanzado el proyecto y dices, bueno ¿y por qué entonces se cancelaría algo así? ¿por qué no saldría? ¿qué sentido tendría cancelarlo? ¿no? ponerse a portear el Mortal Kombat 1 a Saturn y cancelar este pack pues tiene bastante sentido si te pones a calcular la fecha se le ocurrió esto este recopilatorio es del 95-96 95-96 más o menos y en esas épocas fue cuando aquí lo tenéis ¿veis el loguito de Aclimb aquí debajo? vale los Mortal Kombat hasta entonces se los encargaba enteramente en consola y empecé Aclimb pero ¿qué es lo que pasa? que en Saturn y Playstation los derechos pasaron de Aclimb no sé si vais a ver el loguito aquí está por ahí a GT Interactive ya dejó de ser Aclimb y pasó a GT Interactive por ejemplo el Mortal Kombat 3 o el Ultimate Mortal Kombat 3 de Mega Drive y de Super Nintendo siguen siendo de Aclimb pero ya los que salían en Saturn y Playstation venían con esto de GT Interactive fue justo en ese momento en el que cambió de una desarrolladora a la otra ¿por qué pudo pasar esto? pues no sé simplemente a lo mejor por fin de contrato o porque SEGA estaba un poco harta hay que tener en cuenta esto esto que tengo yo aquí es el Mortal Kombat 2 de Playstation esto lo saco porque dices bueno ¿por qué en Saturn y no en Playstation? ¿qué sentido habría tenido sacar este pack doble en Saturn y no en Playstation? porque a Playstation que tiene el Mortal Kombat 2 que solo salió en Japón ya le habían echado para atrás a Sony esta versión a los de Aclimb veis ahí el loguito de Aclimb en la esquina esto cuando salió en Japón porque esta versión de Mortal Kombat 2 para Playstation y Saturn no es demasiado buena ¿vale? sobre todo en Playstation tiene unos tiempos de carga brutales y dijo Sony esto no sale de aquí y no lo trajeron a Occidente y se quedó en Japón ¿qué hizo Sony? pues buscarse directamente a los de Midway y a los de Williams y sacar el Mortal Kombat 3 directamente en Playstation fue de los primeros juegos que llegaron aquí a Playstation claro tenéis que fijaros en la situación Playstation tiene ya Mortal Kombat 3 y Saturn no solo tiene una versión así así de Mortal Kombat 2 sino que encima te van a sacar ahora el 1 es como que habría pesado la gente oh pues vaya me vas a sacar el 1 ahora a estas alturas y el 2 y los de Playstation llevan ya tiempo jugando al 3 entonces cuando pasó los derechos a los de GTA Interactive lo que hicieron fue ponerse a porter directamente el Ultimate Mortal Kombat 3 a Saturn y claro si aunque hubieran salido a la vez aunque los de GTA Interactive y los de Akraim hubieran llegado a un acuerdo se hubieran pisado las ventas no te hubiera dicho oye para qué me voy a comprar otra versión más de Mortal Kombat 1 a estas alturas si ya tengo aquí el Ultimate que salió primero en Saturn que durante un tiempo fue exclusivo de Saturn y fue uno de los de los juegos fuertes de ese momento de hecho fue una buena maniobra por parte de Sega conseguir la exclusividad del Ultimate Mortal Kombat 3 que hasta que salió Mortal Kombat Trilogy pues le dio bastante ventaja a Saturn en ese aspecto por lo menos pues eso sería podría ser la explicación o mi teoría de por qué se hubiera cancelado este Mortal Kombat 1 y 2 en su versión para Saturn pero oye eso significa que en algún momento en algún lugar pudo estarse haciendo un Mortal Kombat 1 para Saturn y a mí me parece curioso ¿no? ¿a ti qué te parece? sí, es interesante no sé hasta qué punto lo llegarían a hacer lo mismo solo lo dejaron en proyecto o solo lo pues llegó a haber alguna beta por ahí perdida lo que sea a ver si a partir de esto alguien se pone a investigar y encuentra algo que no sería la primera vez así que si os pica la curiosidad esto pues ahí os dejo la pista que os pongáis a mover y mire a ver si hay un poquillo de suerte y sale alguna cosa mete toda vez que depende de hasta dónde llegase el proyecto puede que incluso haya por ahí alguna beta que no tenga algún coleccionista perdido o no el problema es que la verdad es que he buscado y no he encontrado nada es que es lo que iba a decir el problema es que no hay absolutamente nada es que ni siquiera del pack este de Mortal Kombat 1 y 2 de Game Boy hay demasiada información por ahí así que ponte todo a ver qué encuentras y no hay absolutamente nada por ahí pues mira yo se lo pasé a los de Sega Saturno se lo dije lo que había encontrado y si dijeron oye pues a lo mejor hubo algo así que mira a ver si ellos entran en contacto con ellos enteran de alguna cosa y sale algo no sé si hubo algún momento algo en desarrollo si realmente hay alguna beta de Mortal Kombat 1 para Saturn por ahí pero oye mira quizá no hubiera sido una versión estupenda viendo la de Mortal Kombat 2 para Saturn y Playstation pero oye habría sido pues bueno esto es lo que os traigo yo aquí si tenéis vosotros alguna pista o os acordáis de algo de la época o cualquier cosa por ahí lo podéis dejar por aquí en los comentarios yo lo único que recuerdo es esto cuando se anunció esto me llamaba bastante la atención porque pensaba eso que podían ser los dos juegos mezclados algo así como se hizo después con Mortal Kombat Trilogy pero no solo era un par con los dos juegos en fin pues esta parece ser la primera víctima que por lo menos la única que conozco yo de cuando a Klein perdió los derechos y pasaron una gente de Interactive yo personalmente prefiero que sacaran el Ultimate yo me acuerdo de que sacaran el Ultimate y prefiero el Ultimate al Mortal Kombat 1 de Saturn pero oye hubiera estado curioso que hubieran salido los dos pues nada más esa es la curiosa investigación con la que me tropezo por ahí y a ver si sale alguna cosilla más por ahí nos vemos en siguientes vídeos y hasta la próxima ¡Suscríbete!